¡Ah! ¡Eso es Salvador! ¡Eso es Salvador! ¡Tan grande gozo que regoza el corazón! ¡Ai ser mi tiempo! ¡Yo llegaré! ¡A tu gran ser y reclamación! ¡Eso es Salvador! ¡No podemos quedar una noche! ¡Gracias! 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 Jesús al alma Cristo es todo para mí la esperanza en salud solo ayer hay ayer la divina de mi luz aunque fueran tus pecados los ojos como el carmesí en el río del calvario hay pieza para ti Jesús para mí la esperanza empieza a sobre mí hay ayer la divina plenitud aleluya aleluya su dios aleluya su dios realmente cada vez de esta noche